La calle troncal también de la ciudad de Iguazú que une el norte y el sur, que todavía no tiene, recién estábamos hablando, todavía no tiene nombre, lo que va a ser esta avenida, así que pido también a los concejales ahí a ver si ponemos el nombre de algún pionero de la ciudad de Iguazú. Y bueno, trabajando acá, haciéndole estos cabos para unir todos estos barrios. Bueno, sabemos que estamos acompañados por unas personas que conoce tanto a las calles de Puerto Iguazú. No solo que conoce, sino que Fátimo es una pieza fundamental para nosotros dentro de lo que es obra pública conocedor, no solamente de todo lo que sea el corralón, sino que de la problemática de Iguazú. Intendente, bueno, sabemos que hay otros trabajos que se están realizando, que se piensa realizar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es Barrio de los Cedros? Todavía no comenzaron, pero ¿por qué no se comenzaron todavía? No empezaron todavía porque tanto Barrio de los Cedros como Barrio de los Primero de Mayo todavía no se terminaron todo lo que sea Alcaltarilla y Las Cloacas. O sea que si empezamos a trabajar sobre el entoscado, vamos a volver a romper y es un costo extremadamente elevado. Así que estamos esperando que la empresa termine de hacer Las Cloacas en estos barrios y ahí entramos nosotros. Eso es para llevar tranquilidad a la gente del Barrio de los Cedros que ya están ahí, pero esperan terminar estos trabajos. Sin ningún lado. Una vez que terminen todos los trabajos complementarios que van bajo la tierra, ahí entramos nosotros. Intendente, se están volviendo a romper las calles de la calle Martallar en Villa Tacuara. ¿Cuál es el motivo? Sí, no solo la Martallar, cuando arrancamos el asfalto lo que decidimos era hacer un trabajo a conciencia. O sea, primero hacer Las Cloacas y hacer también el envainado de todo lo que significa el cruce de las mangueras de agua. Porque los cruces de las mangueras de agua en la ciudad de Ibasud realmente dejaban mucho que desear y se rompía. Y bueno, si tenemos pérdida en el medio de la calle, tanto el empedrado o el entoscado o el asfalto se te rompe automáticamente. Así que estamos haciendo todos los cruces de calle del agua para después hacer el asfalto y la Martallar. Es una calle también que tenía problemas, aparte de ser un bañado, toda esa zona. Todo Villa Tacuara tiene Barroñahú, como le decimos nosotros acá. Hay que hacer este trabajo que es para que el agua no rompa el asfalto. Otra de las calles que se está viendo, señor Intendente, es la calle Fray Luis Beltrán de Villa 14. Se volvió a romper de nuevo. ¿Motivos? El mismo tema. Solucionar el tema, hacer las cloacas, los cruces de agua, pero por sobre todas las cosas cuando vos rompés el asfalto y le vas a tirar arriba un nuevo asfalto, la tierra tiene que estar bien compactada. Y lo que hace que la tierra se compacte bien son las lluvias. O sea que por eso tenés que dejar así, diríamos, casi en crudo. No es una desidia, sino que por más que vos compactes, si no te llueve, digamos, se hace complicada la compactación y si vuelve a pasar el asfalto después se hunde. Así que es un tema que tiene su tratamiento, su tiempo. Y bueno, gracias a Dios ahora estamos haciendo el bacheo y arriba va el asfalto. Por último, Intendente, bueno, sabemos que estuvo viajando y estuvo haciendo gestiones, siempre beneficiando a Porte Guasú. ¿Nos puede contar algo de eso? ¿Alguna puntita, aunque sea? Algo ustedes leyeron, no viene en los Twitter. Así que, pero bueno, yo siempre digo que a mí no me gusta generar expectativas, hay que cumplir. Bueno, hay que ir atrás de los sueños y hacerlo realidad.